Y un saludo Para la raza de Coahuila La gente de San Carlos Los amigos de Moncoa La raza de Chihuahua Quiero ver a las chicas En el centro de la pista La ropa comodita Ropita ajustadita Aquí llegó la alianza Junto con el sabor Papá no colombiano Para saber el reventón Y un saludo Papá no colombiano Papá no colombiano Papá no colombiano Queremos ver a toda la raza Con las manos Arriba 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 Muevete mamita Mueve la cinturita Con el ritmo sexy Date una vueltecita Muevete mamita Mueve la cinturita Con el ritmo sexy Date una vueltecita Te ha llevado un saludo bonito A mi raza de El Salvador Y toda la bonita gente De Centroamérica Le doy un saludo Al maestro O para la raza de Musquis Coahuila Por la raza de Musquis Coahuila Mueve la cinturita Periodic وتore Corazón Corazón Gracias por ver el video.